Es un día muy frío de invierno, pero con mucho sol. A pesar de ello, tenemos pensado hacer varias cosas. Mirá, tenemos que hacer las compras para la cena de hoy. Tenemos que ir a comer algo y después nos vamos a ir para Chapeco. Quiero ir a ver la nieve. Y así está el centro de San Martín de los Andes, esta fría mañana de invierno. Después de hacer algunas compras, decidimos ir a comer algo rápido para disfrutar la tarde en el Cerro Chapeco. Un matecito. Estaría, ¿no? O un sanguchito acá enfrente mejor. Vamos, ¿no? Vamos. Hola, 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 hola. Tomita, tomita. Así es. ¿Lo grabaste aquí? Sí. ¿A adentro o no? Antes de ir a ver la nieve, vamos a comer algo acá en Merquén. Con este día de sol, al rayo del solcito en la ventana. ¿Bienes chips? ¿Qué es lo que pasa? 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 Chau, chau. Amén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si se has convertido en Armando Verónica, T 25 horas de noche y 2 horas del día, El día estaba ideal para disfrutar del lago, totalmente planchado y sin viento. Las actividades deportivas en la montaña se dan durante todo el año. Aquí vemos este grupo de ciclistas preparándose para disfrutar de este maravilloso día. Hace más de 25 años que vivimos en San Martín de los Andes y no dejamos de sorprendernos cada día de las maravillas que nos rodean. Nos sentimos bendecidos y agradecidos cada día. Y seguimos por la ruta 40, la ruta de los Siete Lagos. Y en este sector, como verán, hay un poco de hielo. Y llegamos al cruce de la ruta provincial 19, que es la que nos lleva al complejo de Esquichapelco. Música Bueno, acá estamos en la base del centro de Esquichapelco. Ya con algo de nieve, generalmente a esta altura, fines de junio, esto está retapado de nieve. Pero bueno, hay muy poca nieve esta temporada. El primer muñeco, el primer muñequito. Primero que veo. Sí. Los culipatines, los chicos. Y los grandes también. Es incontrolable la velocidad. Música 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 Acá, en plena temporada de nieve, en plena temporada de invierno, es como el corazón de la base del Cerro Chapelco. Acá hay lugares para comer, hay lugares para tomar algo, hay lugares para descansar antes de irse. Y suele haber exposiciones. En fin, hay una gran movida acá en 1200, la base del complejo de esquí Chapelco. Chocolate en rama y brownie del Refugio Buenay. Ah, mira que buen. Mira, vamos a comer, yo voy a probar el brownie. Un bárbaro, si quieren tomar algo calentito. Dale. Por ahí en la calentita prendida. Sí, me encantó, buenísimo. Seguimos artesanías. Buenísimo, ahora vamos, dale. Buenísimo. Los esperamos. Bueno, nos convencieron, ¿eh? Sí. Vamos a tomar un café. Dale. Vamos a pedirlo adentro, así conocemos el lugar. Uy, qué hielo que hay. Sí. Y lo tomamos afuera. Uy, sí, está helado esto. Dame una mano, dame la otra. Dame un besito. Uy. ¿Qué? Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Paseando. Paseando. Me alegro. Vamos a tomar un cafecito. Y mantener vivo el fuego ¿Qué te parece? Importantísimo Tomamos un cafecito afuera Sí, dale Gracias De nada Ikea Estamos a la espera de que comience la temporada Queremos venir a disfrutar de los paseos con raquetas De las salidas en trineo O simplemente divertirnos con los amigos en este centro invernal Si te gustó el video, suscríbete Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción Y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!